Sale Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno de felicidad Ahí, de felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda Su ilusión, sí Y alegre El jibarito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Sí, yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir Que su cantar Es todo un himno de alegría En eso lo sorprende La luz del día Al llegar al mercado De la ciudad Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga a comprar Ahí Su carga a comprar Todo 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 está desierto Y el pueblo está lleno De necesidad Ahí De necesidad Se oyen los lamentos Por doquier De su desdichada Borinquensi Y triste El jibarito va Pensando así Diciendo así Llorando así Y por el camino ¿Qué será de Borinquen Mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos Y de mi hogar? Borinquen La tierra del Edén La que al cantar El gran Gautier Llamó la perla De los mares Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Yo también Gracias por ver el video.